Conoce las asociaciones caninas más importantes que hay en Hidalgo. En Hidalgo, el problema de perros callejeros es latente, por lo cual, muchas asociaciones se han fundado para salvaguardar la vida e integridad de los mismos. Aquí te presentamos cinco de las asociaciones caninas más importantes. Pachuca sin callejeros. Es un refugio que se dedica a rescatar animales y darles un hogar temporal hasta que encuentren nuevas familias, bajo la encomienda de que ningún animal debe de ser sacrificado por falta de hogar. Santuario Cuatro Patitas Un Corazón. Son un grupo de voluntarios con la finalidad de rescatar animales en condiciones de calle, abandono y o maltrato con el objetivo principal de generar una nueva cultura de amor y respeto por la vida animal. Refugio Marta Jiménez. En este lugar ayudan a perritos en situación de calle y dan pensión a caninos rescatados por otras personas. Santuario Hopfeld. Es una agrupación que está comprometida a ayudar a la sociedad y a los animales con adopciones, esterilización y rescates. APAC se considera la primera asociación protectora de animales del estado de Hidalgo, con el objeto social de promover una cultura de respeto, protección y trato digno para cualquier forma de vida. Si estás interesado en adoptar algún perrito, acércate a alguna de estas fundaciones. ¿Conocías estos refugios caninos? ¿Conoces otro refugio donde se ayude a perritos? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Mantenteinformado.mx